Cuando le metes segunda Cuando te avientas de la tirolesa Cuando haces la tarea con tu hija Cuando ponen la casa de los famosos Cuando te meten un susto Cuando te pasan la cubeta Los policías en mi país Cuando te picas el ojo La niña peleonera Tengo que cuidar a mi casimerito Es un frágil él porque es el más chiquito No lo saques de la incubadora Porque sin tu amor no se mejora un vacío Cuando ocurre un milagro Cuando estás en los honores Cuando vas a ver a tu papá Cuando juegas con tu primo Mi primo cuando llega haciéndola de acá Cuando te ponen a barrer Cuando te gusta el chisme ¿Qué opina del chisme, señor? A mí me encanta vivir del chisme Me dicen la metiche ¿Sí le gusta? Sí Cuando te asusta tu tío Cuando te dan una sorpresa Amigo de aquí Les voy a presentar mi chivote Puro semental Puro semental Cuando eres nueva manejando Cuando la amaneces Cuando vas a ver a tu novio El niño sincero A mi pana le mandan lonche en el tabaco ¿Cómo dices? A mi pana le mandan lonche en el tabaco No le mandan ¿Por qué? Porque mi mamá no le cocina Porque mi mamá no le cocina No le cocina No ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá le cocina a tus días Y se la manda ya La venenito de mi ciudad Mi chula Te traigo Para ti Esta flore Y ese ahorita Ando borracho Mañana Será El doble Y ese ahorita Ando borracho Mañana Será La seguridad En mi país Cuando no tienes pantalla Como que a mi me encanta ver Por eso me gusta también convivir mucho con la gente De escasos recursos tal vez Porque a ellas Esas personas se la rifan O sea de verdad Se la rifan Y saben tanto Cuando tu familia es distraída Y tu familia es distraída Cuando empiezas De mala copa Hola ese güey ¿Qué trae? Hola carnal ¿Todo bien? ¿Qué tienes carnal? ¿Qué razón? 1.36 Cuando te llevan a los 15 ¡Quieta! Cuando sacas la matraca Cuando te dejan con tu abuelito Cuando te acaban de pagar ¿Quieres mi amor? ¿Para qué traes dinero? A mamá A playa ¿A dónde? A playa ¿Quieres ir a la playa? Mamá ¿Traes dinero? Yo no traigo dinero Yo quito Mamá ¿A dónde? A playa Pero no traigo dinero Yo quito A ver A ver Enseñame el dinero ¿Qué? A playa Yo voy a playa mamá Mi hermano jugando lotería Las chanclas del futuro Estas tú no las tienes Estas tú no las tienes El vape gigante Mi novia en los juegos ¿Qué haces la banda? Me sentí tonta Ay te dije espera Te dije que espera Cuando andas contento Para que vean que estoy contento Aquí tienen Y no sean pendejos No se gasten el dinero En lo primero que encuentren No hombre No sean ostentosos No se apure Y otra vez Cuando eres fan de AMLO No ya Deja de grabarme Solo dime ¿Por qué lloras? Porque se va Al presidente AMLO ¿Por qué estás llorando? Porque se va Al presidente No ¿Y por qué no quieres Que se vaya? Porque quieres que se quede Aquí por nuestra patria Y estás dando el grito Y llorando Me pasó Lo que daría Fue el último grito ¿Pero qué estabas gritando? Viva ¿Cómo lo estabas haciendo? Viva México ¿Pero gritándolo? Sí Por eso Viva AMLO No te vayas AMLO Te necesitas AMLO Te necesitas AMLO 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 ¿Qué te llevas Con tu sobrina? ¿Quiénes? ¿Qué te llevas con tu sobrina? Cuando no dejas pasar La Lotería Humana Hey que rollo Razona Esperemos les haya gustado mucho este video No olviden suscribirse aquí en el botón que está bajito Para que le sigan apareciendo los videos en la pantalla Raza Y en su teléfono también Y como ya saben Razona Pórtense bien y bye Los ADN La 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 Los ADN Los ADN